38 Va controlando y se viene por la pelota El jugador Aérez de los Santos La va cruzando para Alejo Cruz La domina la joya, sigue con la pelota Alejo Maga, derecha, izquierda Jugaron para Piri, Piri con el centro La dejó correr Golosito Bueno, penal, 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 penal Penal, 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 penal Penal por el equipo de Racing Inflacción sobre de los Santos Amonestado el hombre de Rocha Con una mano en el corazón me parece que fue penal Pero lo dejo con la posibilidad de análisis Nuestro bonito Amonestado el número 23 en Rocha Darío Ferreira, es una jugada muy rápida Donde Gómez pone a correr a Alejo Cruz Que controla de muy buena manera Que no encuentra el espacio para levantar Y descarga hacia atrás para que Fabián Piri De primera y también un poco atorado Levante un centro donde Borosito Hace el amade de ir a buscar Arrastra marca y el que aparece para tratar de controlar Es Eric de los Santos La pierna me parece que va un poco arriba De Darío Ferreira Por eso termina cobrando penal Fuentes, creo que está bien cobrado No es que haya una falta que sea agresiva Pero si la pierna va de forma desmedida O con los tapones de manera desmedida Y por eso termina siendo penal a favor del equipo de Racing Bueno, le va a pegar a la pelota a Borosito Hoy le inventé la ley del ex Que en realidad se lo está inventada Si existe le inventé la ley del cumpleañero Sí señor Cumpleañero que juega No lo sé que Cumpleañero que hace gol Lo anotará Borosito Lo sabremos a continuación Le va a pegar a la pelota a Borosito Va tomando carrera número 8 en el arco Está para tapar el arquero Mauricio Frata Atención, frontal al arco Va a Borosito que quiere celebrar El gol por parte del equipo de Racing Frata quiere festejar Que lo puede atajar Le va a pegar Borosito Toma carrera El remate al arco Gol 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 Racing Club de Montevideo Aparece el golosito Para definir contra un palo Dejar al arquero ir contra el otro Y de esta manera Abrir el marcador Y colocar otra vez a Racing Líder del campeonato Este Racing Que cada vez que toma la punta No lo larga Y por tal motivo Sigue festejando Y sigue mirando Lo más alto del campeonato El beso al cielo Por parte de Borosito Otro cumpleañero Que festeja con gol Y que hace Que su equipo también festeje Para Racing Racing 1 Rocha 0 Decidido el capitán Ya sabía dónde iba a rematar Cuando se paró detrás de la pelota Con pierna derecha Termina poniendo la pelota Sobre el palo izquierdo De Mauricio Frata Que intenta adivinar Pero se juega hacia su palo derecho Y se termina quedando sin nada Cambia penal por gol Cuando mejor jugaba Racing Cuando más intenso Era la escuelita Desallado Consigue Producto de una pelota quieta Y de penal el gol Que abre el marcador Y dice que Racing Le gana 1 a 0 a Rocha Sport 8.90 Más Mucho más Bueno pero déjeme relatar antes Mano que le va quedando Racing Va recibiendo Mauricio Gómez Gómez más atrás todavía Para Bueno que transita con la pelota Va jugando para Diana Diana con el pelotazo en larga Aparece en ofensiva Para dominar Juan Ignacio Moreira Va de la punta Al medio Tocó para Eric de los Santos De los Santos para Mauricio Gómez Y la tiene el 16 Otra vez para que se venga Moreira Escapó Va a levantar un centro Que puede ser de gol Frata el rebote Y termina sacándola Con lo justo el equipo rochense Y aparece para dominar Y encarar Mateo Escafino Cruza con la pelota Escafino Escafino para Soto Soto la maneja La va pidiendo Escafino Que está solo Demora la eternidad Soto en dársela Y se va mostrándole Mojira Soto Aparece solo Valón que le va quedando Rossi por parte de Bueno Bueno va jugando Para Rafa Melo Melo la cambia Es un costado Valón para la joya Va a encarar Alejo Cruz Va de la punta al medio Sigue con la pelota Alejo Alejo para Gorocito Gorocito si le pega Gol El remate Gol Amor Gane Gol Y subió Gol El Racing Club de Montevideo Tomó la pelota Gorocito Y le dije Si giraba Y quedaba a flotar Al arco Le rompía La rueda frata Y de esa manera Definió Para que Gorocito Encuentre el segundo Tanto del partido En los 10 minutos Gana Racing 2 a 0 Festeja su cumpleaños Con dos goles Y Racing Y Racing Se prende otra vez Al liderato Del campeonato Quien baja Racing La gran pregunta Por ahora La respuesta Es que el equipo Va expreso En busca del ascenso Que bomba de Gorocito Primero Alejo Que es el que agarra La pelota en tres cuartos De cancha Nadie le sale Explota en velocidad Y termina descargando Para el Goro Y nadie lo sigue Y nadie sigue La marca de Gorocito Que de espaldas al arco Se da vuelta Y ya sabía Ya tenía el arco Entre ceja y ceja Para sacar un remate De derecha Que salga contra el primer palo Que se meta contra el palo Derecho de Frata Que vuela intentando Desesperadamente Tapar una pelota Pero que iba con una vemencia Que iba con una velocidad Impresionante Y que no había forma De que no tenga destino de red Esto dice Que el equipo de Racing En 55 minutos Y de la mano de Gorocito Esté ganando dos tantos Contra cero Sport 890 Más Mucho más Bueno ya Bien Esas son las variantes Vuelve Barreto Después la lesión Balón que le va quedando A Alejo Cruz Me parece que va a ser En cualquier momento La despedida de Gorocito Del partido La van cruzando Por parte de Sarabia Va trepando El jugador Mauricio Gómez Desborda por la banda Tocó hacia atrás Va para Moreira Moreira mete el centro El cabezazo Gol Amar Gámez Gol Racing Club de Montevideo El desborda Y el centro Al área Para que desde la casa Para que desayago Aparezca un hombre Con apellido de Barrio Con apellido de Barrio De Racing Abro de Millán Que encuentra Su primer gol Con la camiseta De Racing En primera división Un centro perfecto Para que se metiera En el área El número 36 Si hay un apellido Que tiene que estar Vinculado a Racing Es el de Millán Millán la manda a guardar Se ganan los aplausos Desde Millán Desde el barrio De Sallago Para un Millán Al contra la red Ganar Racing 2-3-0 La calcula espectacular Moreira Ya tenía pensado Donde tenía que caer la pelota Le pone potencia Altura Y la precisión exacta Para que Millán Se desprenda Aparezca solo Prácticamente Sobre el área chica Y de cabeza Logre conectar Una pelota Que entra contra el palo Derecho de Frata Que lo hace volar Pero imposible Atajar para el arquero Estaba muy cerca Y el cabezazo Sale con una potencia Impresionante Producto de la potencia Que ya venía Con el centro Esto hace que El equipo de Racing Que merecía Golear este 3-0 Sobre el equipo de Rocha Que no le encuentra la vuelta Sport 8-90 Más Mucho más